Me equivoqué, pero tu mano no soltaría Así ahorita son para el encierto creer Y una vez, y otra vez, no me sueltes Gracias por participar ¿Sabes que no firmó, no? No firmó Próximamente en tu canal de televisión, amigo Capaz que hayan sido acá el canal de YouTube Para ver todos los videos, ¿vale? ¿Cómo lo están pasando? Atentos están, eh Las boludeces sí las aprenden, ¿no? ¿En el colegio o no, eh? En el colegio, claro, ¿no? Te enseña, San Martín cruzó los Andes, ¿sí? ¿Eh? ¿En qué? En Omnibus Como Maradona, ¿qué va a cruzar los Andes, güey? ¿Qué va a tener tantos pibis? No puede ser Y con amor, ¿eh? Y con amor, ¿eh? Y con amor, ¿no? ¿Qué va a tener tantos pibis? No puede ser Y con amor, ¿eh? Y con amor, ¿eh? ¿Qué va a tener tantos pibis? Solo hay... ¡Gracias!